el regadío tradicional de viver disponible en su web ya está disponible en la web del ayuntamiento de viver un nuevo dossier del catálogo del patrimonio de viver que tiene como tema genérico el regadío tradicional de viver este es el quinto dossier publicado de la serie sobre el patrimonio de viver que comprende tres partes destinadas a la historia la estructura material y el patrimonio hidráulico respectivamente desde los trabajos iniciales hasta su confección definitiva que ahora se publica ha pasado cinco años en los que el equipo de catálogo del patrimonio de viver ha simultaneado un arduo trabajo de campo innumerables consultas personales bibliográficas e históricas y también de edición para su exposición final con los otros cuatro dossier anteriores y otros trabajos de trayectoria paralela que han sido también publicados